¿Qué es la violencia? Por ello, les pregunto si existe un plan desarrollado por programas operativos, con acciones, metas e indicadores de evaluación. Si es así, ¿cuál es su periodo de vigencia? Y también nos gustaría saber si se ha llegado a evaluar alguna vez. A pesar de no encontrar el plan, sí que encontramos la información que el equipo de gobierno facilitó en la puesta en marcha del plan el 29 de marzo del 2004. En esa información se decía que el objetivo del plan, un plan con actuaciones limitadas exclusivamente al sistema de prostitución en medio abierto, era facilitar y ofrecer alternativas y apoyo social para que las mujeres pudieran dejar de ser prostituidas si así lo deseaban. Respecto a las acciones concretas que por fin sí que encontramos en el plan operativo del 2011 de la Estrategia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vemos que se ha incrementado para el 2012 en una plaza los alojamientos para mujeres que desean abandonar la prostitución. ¿Cuántas plazas de alojamientos específicos para estas mujeres existen? ¿Tres, cuatro, cinco? No nos queda claro. También nos gustaría saber si consideran que son suficientes. Respecto a la formación a mujeres en situación de prostitución con cursos remunerados ajustados al mundo laboral, nos parece que va a ser difícil cumplir este objetivo al haberse cedido la inserción sociolaboral de las mujeres a la Agencia para el Empleo y no estar previsto en esta ninguna actuación o programa al respecto. Respecto al objetivo de consolidar estructuras de colaboración, nos gustaría saber cuántas mesas de trabajo hay constituidas, quiénes las forman y cuál está siendo el resultado en relación con el uso del espacio público, en la línea de intentar reducir el conflicto y armonizar la convivencia ciudadana en zonas con presencia de prostitución. También nos gustaría preguntarles por el estudio que estaba ya contemplado en el plan del 2004, un estudio que consideramos esencial para conocer la realidad del mundo de la explotación sexual en la calle, a través de datos objetivos sobre el número de mujeres, hombres y también nacionalidades, edades, etc. Por tanto, señores, nos parece que antes de plantearse la elaboración de un nuevo plan contra la explotación sexual, es del todo imprescindible, en primer lugar, la evaluación de todo lo realizado anteriormente, en segundo lugar, que por fin se elabore el estudio del que les hablaba, por el que les preguntaba antes, y en tercer lugar, es absolutamente imprescindible contar con la participación en el análisis y en la aportación de soluciones de todas las partes implicadas. Solo así podremos avanzar en este poliédrico problema. Muchas gracias. 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 Gracias.